Dicen que me amabas, de que por mi te matabas, pero algo sucedió Tu familia comentaba, de que yo era una murada, que me dijeron ese adiós Ahora te entiendo, te comprendo, tus miradas, tus pisadas Que fui hecho a tu medida, era lo que me creía Ay dime si en mí tú creías, o era solo una mentira De vivir una poesía, un cuento, una fantasía Shundula, shundula, tu madre que fomenta, que me comenta Baby que loco, por ti que loco, y aunque soy del perro, yo te quiero en serio Baby que loco, por ti que loco, y aunque todos te digan que no somos el uno para el otro Yo te quiero en serio, recuerda los momentos que vivimos tú y yo No, jamás creí que caerías en la oscuridad de un cielo sin fin No, creí que tú lo harías por mí, y estarías aquí Fui yo, quien te bebé, quien te tuve, te amé Fui yo, quien te tocó, quien te besó, quien te amó Oh, shundula, shundula, tu madre que fomenta, que me comenta Baby que loco, por ti que loco, y aunque soy del perro, yo te quiero en serio Baby que loco, por ti que loco, y aunque todos te digan que no somos el uno para el otro Yo te quiero en serio, recuerda los momentos que vivimos tú y yo No, 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 nie, no, 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 oye Que estén algo nuevamente Descontrando tu música Diamante Sangre nuevamente Y yo te quiero en serio Gracias por ver el video